Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro video de GTA V, bienvenidos a Fútbol en GTA con el RocketVoltix Madre mía, esto no se como va a salir eh, o sea, Fútbol con RocketVoltix, hola, o sea, hola Madre mía chicos, esto va a ser una locura, bueno en fin, a ver, tenemos que coger la pelota como ya estáis viendo ahí Y meterla en el equipo contrario, vamos, vale, vale, vale Esa es la oportunidad en la cual la tenemos que meter, no, espérate, no, no, no Get the host, blue, blue host, vale, 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 sí, tenemos que meter la oportunidad azul que es esta Madre mía, la pelota es que, ¿cuántos somos? Ah, que somos 3 contra 2 encima Ah, muy bien, que encima son ellos unos más, que guay eh, que cosa más guay, vale, espérate porque la pelota La pelota, ojo a la pelota eh Yo no por nada, hay muchas veces que cuando estoy aquí, o sea, me pongo a jugar con los controles de Rocket League ¡Vamos! ¡El primero! ¡Dime que ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Madre mía, qué golazo frío! ¡Madre mía, suena! L'hombre, tío, eh, madre mía 1-0, chicos, es a 3 goles, ¿vale? O sea, quien llega a 3 goles, gana De momento 1-0 para nosotros Y vamos a por la siguiente rondita, no me he esperado meterla tan fácil, tío Esperaba que me iban a chocar mucho más Tío, pues voló un montón, o sea, dejad likes, dejad muchos likes Espero que este vídeo llegue al, yo que sé, 40.000 likes Si queréis que suba más de este minijuego Que la verdad es que tiene muy buena pinta, tío En fin, venga, 1-0, vamos a por la siguiente rondita Y a ver si conseguimos meter un 3-0 Que sería algo muy bonito y precioso Saludos Venga, va Ahora nos toca en el equipo moradito Así que a ver si la fuerza de Vegetta nos acompaña ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Vamos allá! Tenemos que meterla en la portería azul, obviamente Dale tú, compañero, dale tú, dale tú No le dan, no le dan Vale, me la dejan aquí, me la dejan aquí ¡Ay! Vale, le he dado, le he dado, le he dado Pues hay veces que me rayo y me pongo a jugar como si estuviera en Rocket League Os lo prometo, ¿eh? O sea, parecerá una tontería que me lo estoy inventando Pero no, ¿dónde está la pelota? ¡Ostras! ¡Hermano! Vale, vale, vale ¡Oh! ¡Hermano! No, la saca, la saca, la saca Espérate, espérate que la pelota está ahí clavada, ¿eh? Espérate que la pelota se ha clavado No me jodas Se ha clavado la pelota ¡No me la puedo creer! ¡No me jodas! ¡Se ha clavado la pelota, Julio! ¿Pero qué me estás contando, primo? Estoy flipando ahora mismo Estoy flipando ahora mismo ¿En serio? ¡Mira, mira! Se ha clavado la pelota, hermano Se ha clavado la maldita pelota Y este hombre se ha caído dentro de la portería ¡Madre mía! Esto es lo más surrealista que he visto yo en mi vida, tío ¡Madre mía, chicos! ¿Y ahora qué pasa? Hay que esperar siete minutos Que no, que no, que no Que esto lo saco yo de ahí Espérate, espérate, espérate ¿Cómo cojones se queda una pelota clavada? Espérate, mítate a meterle desde arriba, ¿vale? O sea, a ver si... Metiéndole desde arriba Se ha hecho uno En plan, desde aquí ¡Qué va, tío! ¡Qué va! ¡Mira! ¡Está clavada! ¡Está clavada la hija de su madre! ¿Pero qué me estás contando, tío? Nah, chicos, eso se ha clavado Eso de ahí no lo saca ni Dios, ¿eh? ¡Oh, pues nada! ¡Oh, no! ¡Mira eso, mira eso! ¿Explicación de lo que ha sucedido? Ninguna, tío No tiene ningún tipo de sentido Pues nada Vamos a repetir el minijuego Y... Y yo qué sé Vamos a jugar a dos goles ¿Quién meta dos goles, chicos? Venga, repetimos Y ahora vuelvo ¿Qué cojones ha pasado aquí? ¡Hermanos! Después de la clavada de la pelota anterior Que nadie sabe por qué ha sucedido eso Vamos a por otro partidillo Ahora somos... Creo que somos 5 contra 5, ¿eh? Ojo que se puede liar el par de aquí Y nada, vamos a darle cañita Y a ver qué tal se nos da, chicos Saludos Vale, va, 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 va Oh, lo, 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 lo Madre mía Nadie le ha dado la pelota todavía ¡Vale! Primer toque Nadie, repet la... No está Uy Vale, vale Juraría que le había dado un poco mejor ¡Ojo! ¡Ojo, qué buena el compi! ¡Vamos, compi! ¡Uy, el rebote! ¡Oh, Dios! La pelota se fue a la mierda, ¿eh? Se ha ido a la mierda, Julio Se ha ido a la cacotita Ojo, ojo, ojo Espérate, voy a intentar, voy a intentar Tirar la tampa arriba Espérate, espérate, espérate Que esto ya hago así Vamos a intentar hacer que la pelota No, cuidado, como vaya directa hacia nuestra portrilla La pelota va a tolaguear, ¿sabes? Vale, cuidado Pero este hombre Ahora, 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 es el momento, es el momento Frenda, frena, no Odio el turbo este, tío, es incontrolable Cuidado, cuidado Vale, cuidado con el rebote No, es que tío, el turbo, el turbo de verdad Lo odio Vale En verdad, esto es lo más parecido a Rocket League, si os fijáis Vale, voy a intentar Yo voy a intentar que mis compañeros la rematen Mira, 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 mira Como la dejó, mira, como la dejó Mira, 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 mira Gol, gol, compañero, por Dios Es gol, no, no ha entrado Al larguero No me lo puedo creer, tío Al larguero, al larguero y afuera, chicos Al larguero y afuera A dan el larguero, creo, eh Me cago un poco en mi vida entera, tío Nooo, tengo ángulo para darle Vale, buena, compañero, buena Uhhh, qué buena, qué buena Métele, 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 métele Vale, vale, vale Esa es buena, esa es buena Venga, que estamos todos aquí Estamos todos los naranjitos aquí Madre mía, ni un defensa Ni un defensa morado No sé dónde están Tranquilos, tranquilos Tranquilos sin cagarla Pásadmela, por Dios Madre mía, mis compañeros Que se duermen en los laureles La madre que los parió a todos, tío Madre mía, tío Madre de... Oh, oh, oh Cuidado el contraataque Madre mía, el contraataque Vale, me pongo a defender Me pongo a defender Me pongo a defender Me pongo a defender No, no Ostras No ha entrado de milagro No ha entrado de milagrito del señor Espérate que rebote Espérate que rebote Espérate Adiós, adiós Espérate Pero por qué siempre tiene que llegar alguien a darme un tortazo De verdad Tengo ganas de llorar, mamá Vale, con tranquilidad Le metemos No sé si le he dado Creo que realmente ni le he dado, ¿verdad? Efectivamente Tío, es que la pregunta es súper rara, en verdad Va súper lagueada, ¿eh? O sea, hay que... Admitirlo Vale, ahí sí que le he dado, ¿eh? No, no le he dado, no le he dado Quedarle de lleno, tío Quedarle muy de lleno Buah, buah, buah Nos está costando este gol, ¿eh? Nos está costando ¡Ahora! Vale, esa sí es buena Esa sí es buena por mis huevos Ah, pues no, pues no Pues he ido para atrás Bueno, pues nada, aquí estamos ¡Vámonos! Para allá, para allá, para allá Vale, vale, vale Por Dios, vale Eso es, eso es La meten en el campo de juego mis compañeros Perfecto Y vamos Vale, buenísima Venga, venga Al menos la llevamos para allá Y a ver si algún compañero Se centra Oh, Dios Se me lo ha liado con el turbo Se centra en colgarla, tío Me voy a quedar aquí Para que cuando la pelota venga para acá Porque va a venir en cualquier momento Me voy a quedar aquí, de verdad Ahora, ya viene Ya viene, ya viene Ya viene, ya viene Ya viene, ya viene Ya viene, ya viene ¿Qué? ¿Dónde está? Vale Vale, vale, vale 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 ¡Ahí! Me la ha quitado justo cuando le iba a dar Vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Oh, buena compañero ¡Compañero! ¡Compañero! ¡Con el culo, con el culo! ¡Con el culo, con el culo! ¡Con el culo! ¡Ja, ja, ja! La he metido con el culo ¡Aún, tío! Buenísimo, buenísimo La he metido con el culo Lo había dado cuenta, tío La he metido con el culito, ¿eh? Madre mía Tenía que haber puesto el turbo, tío A meterla con el turbo La he metido con el culito, niño Buenísima, buenísima Es que es mejor quedarse expectante De lo que pase la pelota O sea, en plan Quedarte en el campo Esperando que la pelota venga Porque al final Alguno le va a meter un tortazo A eso A ir a por ella O sea, realmente Mejor quedarse en el campo, tío Y es lo que vamos a hacer ahora, ¿eh? Os lo aseguro, hermanos En fin Vamos a A darle cañita Y a ver si Si ganamos esta ronda Y ganamos la partida Porque os recuerdo Que es a dos goles ahora, ¿vale? Porque, bueno Ya hemos jugado la anterior Que se ha quedado un poco pillado Así que vamos a jugar esta A dos golillos Y a ver quién gana De momento 1-0 para nosotros A lo mejor se está uniendo más gente, ¿verdad? Mirás tú La que se puede liar Aquí como se esté uniendo más gente Se puede liar La de Dios, hermanos Vale, ya carga, ya carga Vamos Vamos Creo que se ha unido más gente, ¿eh? No estoy 100% seguro Pero juraría que sí Tío, vamos A que se lo curaran Los de Rockstar un poquito más Y me tiraran las pelotas bien O sea, sin que se buquearan Y fueran pelotas de verdad guay Que rebotaran bien Yo creo que podría ser muy guay, tío Los minijuegos que se podrían jugar Pero bueno Eso ya queda en la mano De los señores de Rockstar Vámonos Vale Vale, buenísimo Ojo que la meto del tirón Ojo que la meto del tirón Ojo que la meto del tirón No me lo puedo creer ¡Ay, no! ¡Madre mía! ¿Cómo la ha sacado? Bueno, llegué para adentro Y la habría sacado, ¿eh? Lo que pasa es que igualmente La mía no iba para adentro Cuidado, cuidado, cuidado Es que es mejor quedarnos Ahí está Madre mía El compañero que la echa Para nuestro campo, tío Yo no sé Bueno, bueno, bueno Espérate Pero vamos a ver, compañero Que no es para allá Que es para el otro lado Madre mía Los compañeros ni se enteran Vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Oh! ¡Ojo al tiro, eh! ¡Ojo al tiro! No sé si ha entrado ¡Oh! ¡Uy, casi, eh! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Vale, está aquí, está aquí La tenemos, la tenemos Vale, uf Ni la saca mi compañero, tío ¿Qué hace? ¡Pero qué haces! Me encanta, tío Me encanta el tiro De este coche, te lo juro Vale, con cuidado, con cuidado Tranquilidad, chicos Guardemos la calma, por favor Vale, 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 vale Vale, vale La conducimos por aquí Un poquito así Para despistar La echamos para allá La inyecta ¡Joder! Si mis compañeros Me meten en estos tronchazos A ver, ¿qué hago yo? Me voy a quedar por aquí Me voy a quedar por aquí Chicos Vamos a ver si la pelota viene Ya viene, ya viene Ya viene Ya viene, ya viene Ya viene Que viene Que viene No, pero tírala al campo, güey Y la remato Madre mía Debería estar el campo cerrado ¿A qué, sí? Si el campo fuera un cuadrado gigante Sería mucho más guay ¡Ojo! Vale Espérate, espérate, espérate Adiós Si el campo estuviera cerrado Debería un cuadrado Sería mucho más guay ¿Dónde está? Ah, que está aquí Ojo, ojo, ojo Gol, gol Vale, quitaros, quitaros No, tío De verdad, de verdad De verdad ¿Por qué la vida es tan dura, tío? ¡Ay! ¡La tenía yo ahí! Llega el compañero y me la quita ¡Pero qué haces! Madre mía, tío Que alguien me explique Qué ha hecho ¡Ostras, qué buena, qué buena! Cómo ha volado y la va volando Apareció Rocket League Completamente eso, eh ¡Echala, pelota! ¡Adiós! ¡Adiós! Si me ha la pelota en el aire, Dios mío Espérate, espérate, espérate Espérate No, me he parado mal Me he parado mal Me he parado Quita, quita, quita No, tío, no Quiero meter el último gol, de verdad ¿He metido todo, no? No he echado, no he echado Creo que he metido He metido los dos goles que había Y los he metido yo, eh Y me encanta Deja que baje la pelota Deja que baje ¡Eso es! Y dentro, dentro Ahí está Madre mía, si es que soy el máquina He metido los tres goles, tío He metido los tres goles ¡Vaya hat-trick, tío! Bueno, chicos Pues super guay el minijuego O sea, espero que dejéis un montón de likes Si queréis que volvamos a traer este minijuego al canal Porque la verdad es que mola un montón, tío A mí me gusta mucho Pero sí que molaría que las pelotas fueran un poco mejor Porque van un poco bugadas Pero bueno, ahí lo tenéis Aunque vayan bugadas se me da genial He metido los tres goles Pues nada, dejad muchos likes si me ha gustado Seguidme por todas las redes de la tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y adiós ¡Mua! ¡Bueno, bueno, 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 chicos!